Aquí les quiero dejar un pedacito de esta canción que hoy todo el mundo canta, pero que a mí me gusta también cantarle este día. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto, señora, 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 y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Gracias a todos los que se conectaron, una pena que no pueda conectarme con todo el mundo, con cada uno, para poder hacer estos videos y desearle un feliz día a sus mamás o a ustedes, si es que son mamás, pero desde aquí les mando todo mi cariño y esta canción que les acabo de cantar, aunque es un pedacito, para que la compartan con su mamá o con ustedes, aquí les canto con todo mi corazón. Feliz día de las madres, los quiero mucho.